25 de diciembre Navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María que ha venido en este día Navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María que ha venido en este día Navidad 25 de diciembre Navidad 25 de diciembre Navidad Una estrella en un ser sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verle y le cubren con pañales Navidad Una estrella en un ser sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verle y le cubren con pañales Navidad 25 de diciembre Navidad 25 de diciembre Navidad Hijo de José y María ha nacido el Redentor Que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios Navidad Hijo de José y María ha nacido el Redentor Que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios Navidad Hijo de José y María ha nacido el Redentor Gracias por ver el video.